Cantemos juntos con 597 esta hermosa alabanza titulada que dice Te necesito, Espíritu Santo Espíritu Santo De tu presencia, de tu amor Lléname, lléname De tu presencia, de tu amor Lléname, lléname Espíritu Santo Aquí estamos Llénanos Restáuranos Cantemos nosotros Y para que te goces 597 Cantemos nosotros Cantemos nosotros Espíritu Santo Espíritu Santo Yo necesito de ti Espíritu Santo De tu presencia, de tu amor Lléname, lléname De tu presencia, de tu amor Lléname, lléname Que suene tu alabanza Mira mi corazón Seguirte está Espíritu Santo Mira mi corazón Seguirte está Espíritu Santo Por tu presencia, de tu amor Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Para ayudarnos Y que siempre estarás Para animarnos Y que nunca lo dejarás Porque prometiste estar todos los días De nuestra vida que a nosotros Gracias mi compañero Por eso te canto Y te adoro con todo el corazón Vamos adelante Vamos adelante Vamos adelante Vamos adelante Y así nos vamos recorriendo Todo el camino de nuestro Perú bendecido Yo necesito de ti Espíritu Santo Yo necesito de ti Espíritu Santo De tu presencia y de tu amor Lléname y húndame De tu presencia y de tu amor Lléname y húndame Mira mi corazón Segundo está Espíritu Santo Mira mi corazón Segundo está Espíritu Santo En tu presencia y de tu amor Lléname y húndame En tu presencia y de tu amor Lléname y húndame Segundo está Espíritu Santo Segundo está Espíritu Santo Y nos vemos en otro próximo video Tus grandes amigos Laurito Medrano Y Alex Urbano Un enorme abrazo desde aquí Para todos ustedes Chau 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 Gracias.